Hola que tal, les saludo este jueves 4 de noviembre del 2010, que bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. Al recibir un reconocimiento a la labor de 6 años de gobierno por su apoyo a la ganadería en sentido cuantitativo y cualitativo en el rubro de la ovinicultura, el gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán señaló que Veracruz pasó de una ganadería ovina de traspate y familiar a una actividad empresarial. Veracruz actualmente ocupa el tercer lugar nacional en la producción con 464 mil cabezas que aportan 5 mil toneladas de carne, señaló el gobernador Fidel Herrera Beltrán. Al inaugurar el centro ganadero San Agustín, localizado en el municipio de Medellín, dijo que Veracruz ocupa el segundo lugar en genética junto con Querétaro. El Pleno del Senado aprobó la mañana de hoy prohibir la venta de alimentos chatarra en escuelas, así como su publicidad. En Veracruz se adecuarán las disposiciones, indicó Fernando Arteaga, ponte delegado de la SEP. El sector educativo colaborará de manera directa con el sector salud, aunque ya anteriormente se trabaja en el tema para combatir el sobrepeso y la obesidad, y puntualizó no se trata solo de hacer leyes para resolver el problema en las escuelas, en el hogar se debe de empezar. Mañana viernes entra en funciones la 62ª legislatura local, diversos sectores de la sociedad veracruzana esperan que estos nuevos diputados tengan visión de trabajo, propuestas de leyes que beneficien a los veracruzanos en condiciones de seguridad, empleo, que no pasen como la niebla, y sobre todo que no se enfrasquen en políticas estériles que en nada benefician a los ciudadanos, y se vayan a dormir a los curules, expresó Guillermo Trujillo Álvarez en la Segubernamental de la Red Evangélica del Estado. Y en más información, Ricardo Pérez Fuchiquén, presidente del Comité del Carnaval de Veracruz, afirmó que no hubo línea ni se modificó de última hora la convocatoria para evitar que la actriz veracruzana Ana de la Reguera participara como reina del Carnaval 2011. Expuso que a título personal la artista hubiera generado buenas expectativas de afluencia de visitantes para la fiesta de la alegría, pero no se dio por problemas de comunicación con el comité y tuvieron que dar seguimiento a las convocatorias, y reconoció que no hubo ningún acercamiento con la artista veracruzana. Se registró el primer candidato al Carnaval de Veracruz 2011 en un ambiente de alegría y apoyado por los trabajadores del Sindicato de Petróleo Sección 9 y de la CTM Miguel Ángel Acosta Mena, el Tigre del Sardinero, quien se pronunció por qué los soberanos de la fiesta más alegre del mundo deben ser representantes ciudadanos, al considerarse que es una fiesta del pueblo. El Tigre del Sardinero se registró con el distintivo blanco en las oficinas del Comité de Carnaval ubicadas en la planta baja del edificio Trigueros. Los vientos sostenidos de más de 50 kilómetros por hora y rachas de más de 80 kilómetros por hora que desde el mediodía de hoy se han sentido como consecuencia del ingreso del Frente Frío Número 7 a territorio veracruzano, autoridades marítimas portuarias confirmaron que el puerto de Veracruz se cerró desde las 13 horas a la navegación de altura. El titular de la Capitanía Regional del Puerto Enrique Casarrubias García dijo que esta dependencia notificó de manera previa a los pescadores y prestadores de servicios turísticos para que tomaran sus providencias necesarias. La alcaldesa electa del municipio de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, aseguró que está recibiendo las arcas de este ayuntamiento prácticamente en bancarrota y con un adeudo entre 250 mil y 300 mil pesos en el pago de la luz, así como problemas jurídicos por el despido injustificado de un número importante de empleados municipales. No descarta solicitar al ORFIS una auditoría al municipio de Bogarruiz, ya que existen múltiples irregularidades, por lo que se prevé dejará una considerable deuda pública. De acuerdo al informe anual sobre el desarrollo humano en 2010 de la ONU, México se ubicó en el lugar 56 con índice de desarrollo humano de 0.750, una leve mejoría con respecto al 0.745 centésimas del 2009 y 2008 y en general desde el 1980 cuando se ubicó en 0.581. Dicho informe señaló a México con una esperanza de vida de 76.68 años, un promedio de 8.67 años de vida escolar, un 38.9 de carencia y con una tasa de robos de 504.7 por cada 100 mil. Con este informe la esperanza de vida aumentó 10 años desde 1985 los años de escolaridad. De nueva cuenta, este jueves expertos en explosivos destruyeron un paquete sospechoso que la embajada francesa había devuelto a un servicio de mensajería en el centro de Atenas, dentro de una serie de paquetes bomba que han tenido como objetivo embajadas y gobernantes de Europa. El paquete contenía una pequeña cantidad de explosivos y fue destruido mediante una explosión controlada, dijo la policía, quien además informó que la iglesia ortodoxa griega aparecía como remitente del paquete. Olivier Blanchard, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, consideró que la economía mundial tendrá este año un crecimiento del 3 y 4%, una horquilla inferior a la contemplada hasta ahora por la organización. Blanchard, en una entrevista emitida hoy en la emisora de radio francesa Europe 1, explicó que el crecimiento será en 2010 del 3 y 4% en el conjunto del mundo, pero eso traduce una simetría entre el 1 y 2% que se espera en los países avanzados y el 6 y 8% en los emergentes. El Congreso Anual de la FIFA aprobó el nuevo formato de clasificación para la CONCACAF, por la cual el hexagonal final para definir a los representantes de esta confederación para definir qué equipos estarán presentes en la Copa del Mundo quedarán en olvido. El nuevo sistema de eliminatoria de la CONCACAF será por medio de cuadrangulares, en el cual difícilmente se verán las caras de la selección mexicana y su par estadounidense, en la rivalidad que más encono ha generado en el fútbol de esta región del mundo. Antes, antes de soñar de nuevo, tengo que olvidarme de tus labios. Hace un par de días, el cantante puertorriqueño Ricky Martin en entrevista admitió que los dos grandes amores heterosexuales de su vida fueron mexicanas, Rebeca de Alba y Alejandra Guzmán. La primera dijo es una mujer maravillosa, firme y sólida en sus convicciones, una mujer que le dio mucha calma en muchos aspectos, maravillosa y amiga al día de hoy. Y a la Guzmán la calificó como una mujer divina, el egrizante que da unos besos increíbles y admitió que le rompió el corazón. Pero no afirmó si estas dos mujeres son de las que escribió en su libro autobiográfico Yo. Metaflex es el nombre de un material diseñado por científicos de la Universidad de St. Andrews, Reino Unido, que acerca un paso más a la fabricación de tejidos que permitan crear el efecto de la invisibilidad de los objetos. El Metaflex es un material, es decir, un material artificial que presenta propiedades electromagnéticas inusuales, propiedades que proceden de la estructura diseñada y no de su composición. En el pasado ya se han desarrollado metamateriales que curvan y canalizan la luz para convertir en invisibles los objetos en largas longitudes de onda, pero la luz visible supone un desafío mayor. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásala bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!